Música Soy un matemático, astrónomo, geométrico y físico alemán que viví desde 1777 hasta 1855. Trabajé en la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Considerado el príncipe de las matemáticas, he tenido una influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia. En 1796 demostré que se puede dibujar un polígono regular de 17 lados con regla y compás. Fue el primero en probar el teorema fundamental del álgebra en 1801. Se publicó disquisiciones aritméticas. En 1835 formule la ley de Gauss. Gran contribución en el campo electromagnético. Es bien conocida también mi campana de Gauss o distribución normal. Música Música